Ay, bueno, hello a esta nueva sección de mi Instagram a la que voy a llamar PopTV La verdad estoy súper emocionado porque es algo como que desde hace mucho quería hacer y pues hasta ahorita me mandé Que se vinieron los Video Music Awards y la verdad es que se vinieron a mí me quedó, wow, estuvo súper chiva, súper cool Y yo dije, no, madre, no puedo solo subir historias porque en historias me quedó súper corto Entonces yo creo que tenía como que hablar y yo dije, madre, me voy a mandar Así que bueno, aquí estamos en PopTV, espero que les guste, que pasen un rato diferente ahorita que estamos en todo esto de la pandemia Y no podemos pues salir y ver a nuestros amigos, a los familiares, a la gente que acostumbramos ver y pues nada Así que vamos a empezar, vamos a hablar hoy de los Video Music Awards ¿Qué pasó? Ok Vamos a hablar de todo lo que pasó en los Video Music Awards Vamos a comentar, vamos a hablar, a hablar de lo más importante, lo más relevante, también de lo que estuvo ahí como más feo Pero bueno, vamos a empezar Los Video Music Awards 2020 fueron súper diferentes a todo lo que fue en el pasado Porque fue la primera vez que no había público, evidentemente por todo lo que no se fue en aglomeraciones Por lo del COVID-19 Entonces tuvieron que ver cómo se las ingenieraban para hacer todo esto Y la verdad se la jugaron demasiado bien A mí me encantó, la verdad Si en otros años tuvieran que volver a hacer algo parecido no me desanimaría Estoy 50-50 porque es súper cool cuando hay público Porque sí se siente como ese amor, como ese cariño a la gente gritando ahí como loca Yo también estaría así de hecho con la presentación de Gaga Que ahorita les voy a contar algo que me pasó súper gracioso con eso Pero la verdad si se tuviera que hacer otra vez así no me importaría Porque la verdad estuvo súper chiva como lo hicieron El escenario todo era virtual obviamente Y la verdad se la jugaron demasiado bien, a mí me encantó Entonces vamos a empezar Con The Weeknd Bueno The Weeknd fue Igual que como estaba en toda su era ahorita la de Blinded by the Lights En todos los videos musicales ha salido igual Ha salido con su chaqueta roja El May como que si lo hubieran arrastrado por la calle le hubieran pegado unos buenos golpes Y así fue Yo pensé que el May iba a ir diferente Como para darle una buena vibra a todo Como para hacerlo diferente Como para hacerlo más ameno Pero el May fue igual Sin embargo la presentación de The Weeknd Que fue la que abrió el evento A mí me encantó La verdad es que estuvo súper chiva El May hizo la presentación en un hotel Que tiene como la punta así salida Y entonces el May cantaba ahí Todas las luces brincaban por todos lados De hecho en un toque Se ve como que un camarógrafo está caminando por el borde De ese balcón o esa azotea O no sé cómo llamarle a lo que era Y yo como wow Y entonces también andaba un helicóptero alrededor de él grabando Y la verdad está súper 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 cool Y bueno luego salieron fuegos artificiales Y con eso fue como que empezó The Weeknd fue como el tercero más premiado de la noche Ganó mejor R&B Y mejor video del año Que yo esperaba que se lo ganara Gaga honestamente Yo me acuerdo que ya fue el final Es el mejor video del año Fue el del final Entonces yo estaba así como Madre viene Gaga con otro súper outfit Y pues no fue así Entonces Pero igual Blinded by the Lights me gusta Y la verdad siento que es bastante cool Entonces siento como que sí se lo merecía Yo voté un montón Y en Best R&B Voté por The Weeknd Entonces como que Igual Gaga se llevó bastantes Entonces Bueno The Weeknd estuvo súper cool Luego tuvimos la representación latina Tenemos a Maluma Que la verdad me gustó bastante A la alfombra roja llegó bastante bien Con un traje Con un suit negro La verdad se veía bastante cool Se veía guapo La verdad que sí Y de hecho ahí en la encuesta Que subí a las historias de Instagram Fue como el que más Sí De que sí les gustó Fue el que recibió Y era como Bueno es porque es Maluma Y yo Bueno para qué te voy a decir que no Sí Entonces Pues ajá También este ganó Mejor Latino Con J Balvin En esta canción Que se llama Que Pena La verdad O sea Yo creo que le di Honestamente creo que le dieron el premio Solo porque sí fue a presentarse Porque estaba también nominado Tusa Estaba nominado a No sé Un montón de canciones Que la verdad La dan más que esa canción No me malinterpreten Yo soy súper fan de Maluma Soy súper fan de J Balvin J Balvin es mi reggaetonero favorito Pero creo que se lo merecía Mastusa Pero bueno Se lo dieron a él Y digamos que está bien También este Se presentó Este Hice un performance Súper cool La verdad a mí me gustó bastante Con esta canción Este que se llama Hawaii O Hawaii de vacaciones No tengo bien el dato Como se llama Ahí en la canción La canción me gusta bastante Las bailarinas igual Estuvieron súper cool Estuvieron en un escenario Al aire libre Ahí como a la par del mar En Nueva York Recuerden que Nueva York Es una isla Entonces pues ahí estaba El escenario a la par del Del mar Y el público Eran como carros Separados Este Entonces pues ahí Cantaban y de todo Y la verdad Estuvo súper cool La verdad me gustó bastante Y Este Con este Suido amarillo Fosforescente Monocromo Todo al mismo color Y con un contraste Luz y rosada La verdad es que se veía Bastante cool Ahí es donde le dieron el premio Ahí andaba el pelo de rosado Se veía bien La verdad es que me gustó bastante Y lo más importante Es que hubo representación latina Bueno por parte de él Y por parte de CNCO Que también se presentó En el En el mismo escenario Así que la verdad Me gustó bastante La participación de Maluma En los Dio Music Awards La dio La dio También tuvimos a Doja Cat La verdad es que La presentación de Doja Cat Para mí fue de las mejores Junto con la de Miley La de Gaga A mí me encantó La verdad Solo que cuando sí se presentó Yo dije como Que hace Doja Cat Presentándose desde cromática Pero bueno También es que los Video Music Awards Engloban todo este Concepto del espacio La luna El Moon Men No Moon Men no Ahora se le dice Moon Person Por todo esto Lo que tiene que ver con Es la equidad de género Entonces Ahora es el Moon Person Dato interesante Y este Entonces hizo su presentación Así como toda galáctica Con un sweep Como pegado al cuerpo Que le brillaban las boobies Le brillaba allá abajo Y todo le brillaba Super cool La verdad Como con escamas Es rarísimo Las bailarines En un toque Pues eran normales Y luego salieron unos ahí Con unos picos Todas alienígenas Y venían unas luces De Como de arriba Y parecía como Avatar No sé si han visto Avatar El libro El libro El árbol Que es como de la vida Y que se conectan Y que por ahí Hacen el ajá Y bueno Parecía eso La verdad es que parecía eso Doja K También ganó Este A mejor artista Ganó un Ganó un Moon Person A mejor artista Nuevo Y la verdad Siento que se la merece Yo voté por ella Siento que la verdad La ha dado demasiado En su presentación Ganó Ganó Cantó este Su canción más famosa Say So Que es una canción Que se hizo famosa Por Tik Tok Siento que es como La primer canción Que uno dice Como wow Esa canción salió de Tik Tok Y también cantó I Like It Que es una de mis Canciones favoritas La verdad Siento que la daba Bastante Me gustó un montón De hecho en el radio Se da un montón Y yo siempre le subo el volumen Porque esa es como Mi canción favorita Es como That's my victim La verdad es que me gustó bastante Y pues estuvo Super cool su presentación La verdad es que no puedo Pedir más Fue de las mejores de la noche Y bueno Estuvo super chivo Tenemos a Miley Cyrus Una persona que todo el mundo Conoce La mujer escándalo La mujer que siempre Tiene que estar dando De qué hablar O sea Miley siempre Algo nos da Ella siempre da Buen material O sea Es que Ay De hecho yo antes Era mucho más fan de Miley Que de Lady Gaga Dato curioso Y yo de hecho Había ido al concierto Cuando vino acá en Costa Rica Y yo me acuerdo Yo era un chiquillo De la escuela Que yo no sabía Nada Pero yo amaba Miley Cyrus No Hannah Montana O sea Hannah Montana Si me gustaba Pero también Miley No como un montón De chiquitas Que iban al concierto Con la peluca Y no me imagino Cómo fue la reacción De los papás Y esas chiquitas Cuando vieron que No salió Hannah Montana Ahí cantando El Nobody's Perfect Sino que salió Ahí en unas mallas En un brasier Y todo Pero bueno Ya estoy divagando Hablé De la presentación En los VMAs La verdad Esto es súper cool Primero salió Como con esto rojo Y yo no sé Si es que Mi cable Es así Bien clandestino Medio Pudrete Así Medio malandro Que se veía Una mancha negra Pero minúscula Y toda la pantalla rojo Y yo como Miley ¿Qué es esto? O sea Yo así Como una cara Como ¿Qué es esto? Miley ¿Qué estás haciendo? O sea Pudiste hacer una buena presentación Y te estás Enseñando ahí Solo una mancha roja Pero bueno No se quedó ahí Luego cambió De color azul Y ya como que Ya se veía mejor Y luego La más Se había Habían unas gradas enormes Parecía que era un espacio vacío Habían unas gradas enormes En toda la madre Empezó a subir Ahí empezó a subir La verdad es que me encantó Y se encaramó En una bola de demolición Pero ya no una Breaking Ball De esas Sino Una disco Siento que ese concepto Estuvo bastante cool Obviamente estaba mandando Una indirecta Este Un mensaje subliminal De su antigua canción Este Breaking Ball Con esta presentación De su nueva canción Midnight Sky Que la verdad Es de mis canciones favoritas Del momento Está súper súper cool Y entonces Era como el contraste Porque Breaking Ball Y Midnight Sky Son como canciones Totalmente contrarias Porque Breaking Ball Es como Wow Me destruiste No puedo yo vivir Ya sin ti Estoy demolida Estoy derrumbada No puedo más Y Midnight Sky Más bien es como Empoderamiento Vean quién soy Soy Miley No necesito a nadie Yo puedo sola Yo puedo hacer lo que quiera Míreme Este En la parte que dice Que ves de una chica Y que todos hablan de ella Eso es lo que todo el mundo Hace con Miley O sea Todo el mundo Tiene que hablar siempre De Miley Y bueno Pues eso es lo que hace Miley Entonces la verdad Estuvo súper súper chiva Eso La verdad Me gustó bastante Y siento que es como Un símbolo Insignia de Miley Entonces Siento que lo aprovecho Bien Ven Aquí está como La Este Pues el mensaje De que era en realidad Lo mismo Vean aquí Este La verdad es que Lo sexy Lo sensual Nunca se le quita Me encanta la Miley Así La que Siempre deja de que hablar Que anda súper sexy Súper sensual Su pelo corto Me gusta más acá Que ahorita como lo anda Que es así como Una vibra ochentera Que es como Los dos mil veintes Toda la vibra Que tenemos ahora De ochenta Noventa Música disco Pero Miley Tiene la cara muy bonita Entonces siento como Que a ella se le ve bien Este Si se arregla Porque a veces Viene con esas mechas Y esas greñas Que la verdad Parece Mejor no decir aquí Pero ahí está súper cool La verdad Me gustó bastante Y bueno Ahora sí Vamos a hablar De Lady Gaga Aquí vamos a hablar Todo el resumen De Lady Gaga Saben que es mi artista Favorita Y la verdad Es que fue la reina De la noche Fue la más premiada Fue la que más se presentó La que trajo más vestuarios O sea Todo fue increíble Lady Gaga Te amo Sos la mejor Y bueno Esta Así fue como llegó A los A la alfombra roja Llegó con este Traje plateado Este Como haciendo honor Al Moon Person Obviamente Y con un casco De astronauta Supliendo lo que es La mascarilla Por todo eso El COVID Que de hecho No sé si prestaron Atención Pero Gaga En todo lo que fueron Las premiaciones Y su presentación Este Fue la única Que usó Siempre 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 Mascarilla Y eso fue un mensaje Que ella quiso dar Porque Nicolás Formachetti No sé si pronuncié bien Que es el El stylist De Gaga Ellos están hablando Que MTV les dijo Que ellos se podían Presentar Los artistas Sin mascarilla Pero que Todos 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 los bailarines Tenían que usar mascarilla Y pues Gaga dijo No Que pedo O sea Vamos a dar el mensaje mal Porque Ella estaría dando El mensaje De que Si estás en una cierta Posición social Es donde Tienes o no Que usar mascarilla Y ella dijo No O sea Yo voy a presentarme Con mascarilla Yo voy a ir a las premiaciones Con mascarilla Yo tengo que ir a todo Con mascarilla Porque si no Voy a dar el mal mensaje De que no Hay que usarlo Que si yo soy X persona Si yo tengo cierta Posición social No necesito usar Y la verdad es que Todos tenemos que usarla Y pues ella se Presentó en todo Con un montón de mascarilla Super cool Y bueno Con este outfit Que la verdad A mi me encantó Esta fue la primer premiación El primer premio Que se ganó Gaga de la noche Con este outfit Super chiva Que la madre Parecía como Como un ave No sé Eran unos colores Super chivas De hecho La diseñadora Que hace estos vestidos Es super cool Cuando Se me olvidó el nombre Cuando consiga el dato Se los dejo por ahí En las historias De Instagram Para que busquen A la diseñadora Que la verdad Es super cool Ha hecho un montón De vestidos ahorita Para famosos Y calidad Este se presentó Con esta mascarilla Rosada Que le pasa por aquí Por toda la cara Por los ojos Y fue como Wow Toda la gente Ya ahí empezó a hablar Yo me metí a Twitter Toda la gente empezaba A hablar de Gaga Que que era eso Que que era ese outfit Que he hecho en las encuestas Cuando yo les puse ahí En las historias de Instagram Este fue el como De los que más prefirieron Este De todos Porque yo ahí Revisaba los números Bastante respuestas Gracias por participar Este Me ayuda bastante Y Este fue como El que más les gustó Aquí ganó A mejor colaboración Por Rain On Me Con Este Ariana Grande Esta fue la segunda vez Que ganó Gaga Al ratito O sea Al toquecito Como a la siguiente premiación Esta fue Por canción del año Por Rain On Me Igual con Ariana Grande Se presentó Con un vestido verde Hermoso Madera Como de una princesa De Disney Pero así Gigante Súper lindo Pero obviamente No tenía que parecer Princesa Tenía que parecer Lady Gaga Y pues le agrego Esta mascarilla Como con unos cuernos Y como con esta parte Como una carne Alienígena O sea Wow O sea Esta era cromática Siempre Me encanta O sea Este concepto Me encanta Que de no ser Por esto Del coronavirus Tendríamos Tantos outfits Tantas presentaciones Súper chivas Con este concepto Que la verdad Como te estás Desperdiciando Cromática Te odio Coronavirus Ya vete Pero bueno Volviendo al tema Este Un dato Ahorita que se está Hablando esto De cromática Y que Este Se ha frenado Como la promoción De muchos De muchos De los discos De artistas Este Pues El Blood Pop Que es uno De los productores De cromática Puso un comentario En el que Felicitaba a Gaga Y ponía La era Se ha lanzado Así que probablemente Después de esto Este Se vengan Muchos más Performance Muchas más Presentaciones De Gaga Y un montón De cosas nuevas Un montón De sorpresas Más Luego se vino Con este Vestuario Como plateado Con ese pelo azul Y con un Como con un Suéter Gabardina O sea Genial Blanco Como de Este Pluma De De piel Con una cola Enorme La verdad Estuvo súper Súper cool Fue de mis Outfits favoritos La verdad Yo quedé así como Además de que O sea Estaba increíble Ella se veía Súper Súper Linda Se veía Súper Súper guapa Entonces a mí Me encantó La verdad Es que estuvo Muy muy chiva Aquí está recibiendo El premio Artista del año Lo curioso Este En el discurso Dijo que Que cuando ella Llegó a Nueva York Siempre comía Este Rollos californicos Luego le cayeron mal Entonces que no comiera A mí es que sí me gusta Entonces va a seguir comiendo Y que ella nunca se imaginó Que o sea Que en algún momento Ella fuera a recibir Un premio De estos Porque para la gente Que no sabe O sea Gaga sí la vio fea Ella trabajó Este De stripper Trabajó en un bar Trabajó Tuvo un montón de trabajos Antes de ella Convertirse en lo que soy Así que bueno Este outfit La verdad me encantó Estuvo súper chido También fue uno de los más favoritos En la votación de ahora Y wow Súper cool Y ahí lleva tres premios Gaga Y luego vino con este Traje como plateado Es que Es que Es que tenemos problemas técnicos Yo estoy usando la pantalla Pero como que la luz esta A veces como que falla Ahí sí se ve mejor ¿Verdad? Bueno Llegó con este vestuario Como plateado Y van haciendo honor Al Moon Person Y con Enorme Pero o sea Enorme Yo siento que eso pesaba Más que mi conciencia Estaba súper grande Y súper chiva Y con esos tacones Que siempre Gaga usa Que son como Del tamaño de mi cara Súper cool Aquí estaba recibiendo El premio Tricon Award Que es la primera vez De toda la historia De los VMAs Que se entrega Y bueno Pues Qué mejor persona Para darse lo que Gaga Que es un premio Que lo que reconoce No es sólo Artistas que cantan Sino que Que componen Que se dedican a la moda Que son iconos de la moda La filantropía Para los que no conocen La palabra filantropía Eso es las personas Que tienen fundaciones O colaboran Para las buenas causas Y pues Gaga Tiene su fundación Born This Way Y que la maneja la mamá Entonces Pues aquí se le está reconociendo Por todo eso Es un premio En el que le reconocen Por todas sus pasiones De hecho Gaga Dijo eso Que nunca se imaginó En su vida Que iba a haber un premio Que le premiara Un montón de pasiones A las que ella se dedica Y pues que estaba súper feliz Y pues Me encantó O sea Esa outfit también Fue de mis favoritos En la votación Esto Digamos Los tres favoritos Fue el de la máscara rosada El que pasó Que era como el de plumas Y este Fue como los tres Que ustedes votaron Que eran como sus favoritos Para que lo sepan Para que venga la mayoría Igual los otros Todos tuvieron votos Pero estos fueron como Los que la gente Dijo como Wow O sea es que Wow Siento que no puedo haber Mejor outfit Para recibir ese premio Que esto Y se vino la presentación Que yo tanto esperaba Antes de empezar A comentar acerca De la presentación Este Les quiero contar Que bueno Yo pues estaba aquí En mi cuarto Viendo la premiación Súper feliz Súper conectado Súper atento Y pues nada Cada rato decían Coming up Lady Gaga O sea que ya venía Lady Gaga Y yo dije Ya viene Ya viene la presentación Y no Que era que iba a ganar un premio Entonces yo Ah bueno Voy a esperar Se viene Pasaron como tres Coming up Lady Gaga Y yo nada Que venía la presentación Entonces pues a mi Me dio hambre Y también tenía que ir al baño A orinar Y tuve que ir Fue el anuncio Entonces yo fui Fui por algo a comérmelo Y usted lo traje Todavía no había empezado Entonces fui a Al baño a orinar A aprovechar Y Bueno estaba ahí en el baño Haciendo mis cosas Bueno no estaba orinando Y en eso que suena O sea yo escucho Ahí a la distancia Porque yo era el único En mi casa Entonces solo el telé Sonaba Y escucho La introducción De cromática 2 Con los violines Y esa Este Es instrumental Súper chivo Muy icónico de Gaga La verdad es que Súper cool Se hizo súper famoso En tiktok En todo lado Y yo No puede ser Tuve que parar De orinar así En carreras Yo corría Y yo ni siquiera Me lavé las manos Yo abrí la puerta Así Yo me monté Yo me vi Yo la presentación De Gaga Cómo me la voy a perder Ni me lavé las manos Qué asco No Lávense las manos Siempre que salen Todo lo que Todo lo que toquen Lávense las manos Yo por lo menos Estaba en mi casa Pero qué pena Yo luego Y fue súper larga La presentación Entonces yo Con las manos sucias Así viendo la presentación Porque qué asco Pero me verán Que congojan Cero Yo tuve que frenar Ahí Llorin Con las manos Y entonces Viene corriendo Porque Se imaginan Yo dándole tanta promoción Y tanta ola A los BMAs La presentación De Gaga Y que me la pierda Por ir al baño O sea es que no O sea es que eso No se puede Pero bueno Ya Volviéndole a comentar Al tema Fuera de mi experiencia Trágica Que casi me pierdo La presentación De Gaga Este Pues empezó Su presentación Bueno acá les voy a comentar Un montón De como de Por así decirlo Mensajes ocultos Que había en la presentación De Gaga Este Bueno Todo empezó Que ella estaba acostada En su cama Viendo televisión Supuestamente viendo Una premiación De los BMAs De 1999 O de hecho decía 9999 Me imagino que esos son Los años cromática Y yo dije Si no ya La Juana esta Va a presentarse Desde casa Yo tanta ola Que estaba esperando Tanto hype Tanta emoción Y la MAE Va a hacer una presentación Ahí por Zoom Yo dije Ya se va a presentar Por Zoom Con Lady O con Ariana Grande Pues no La MAE Se levantó Se quitó Con ese traje Con ese traje Como este Turquesa Celeste Súper chiva La MAE Bajó por un Pole Dance Así súper cool La verdad Me encantó Estuvo súper chiva En eso que baja Supuestamente Es indirecta De cuando baja Por un hoyo Es por su canción Alice Para los que han Escuchado Cromáticas Saben de lo que Estoy hablando Alice Pues es que Cae por un hoyo Y está buscando El mundo El país de las maravillas Entonces se supone Que será la indirecta De eso Y luego está rodeada De un montón De maniquíes Que eso Por así decirlo Es como la indirecta De Este De Plastic Doll Otra canción De Cromática Y luego está ahí Con la intro De 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 Cromática 2 Ahí en el pole dance Súper emocionada Súper sexy Súper linda Con su mascarilla Que hacía la onda El sonido Cada vez que hablaba Y bueno Pues se viene Nine one one Madre yo nunca Me lo vi venir Todas las páginas De Gaga Decían que yo iba a cantar Este Free Woman Que me gusta la canción La verdad es que Si me gusta bastante Pero no es de mis favoritas Pero si la hacía single La verdad es que No me importaba La verdad es que Lo hubiera disfrutado Cromática casi Que todas las canciones Me gustan Pero no Cantó Nine one one 911 Para los que no son Muy bilingües Y estuvo súper cool Estuvo súper chiva Yo la vi cantando O sea Presentar esa canción En vivo Estuvo súper bien Estoy súper emocionado Porque supuestamente Nine one one Va a ser este El próximo single Entonces esperemos Un video musical Más presentaciones En vivo Súper cool Súper nice Estoy súper emocionado Por Nine one one La verdad Y pues creo que No puede haber Mejor single También hubo mucha Gente que hablaba En Twitter De que no sabían Que la transición Esa era de Lady Gaga Es que estos chiquitos De TikTok De hoy en día Yo no me los soporto No, no mentira Tampoco No tomen esto A mal Pero como no van a saber O sea Es que usan sonidos Que ni siquiera saben De quién son Es que me parece Una falta de respeto Bueno Aquí cantó Y luego se lanzó Al piso Y hizo la transición De Rain On Me Wow Qué presentación más chiva Yo estaba esperando Que se presentara Con Ariana Grande Para cantar Rain On Me Porque Este Bueno De las presentaciones Que ha De las canciones Y presentaciones Que ha tenido Gaga Con otras mujeres Colaboraciones Digamos Que hizo Telephone Con Beyoncé Que hizo Bueno Con Cristina Aguilera Que Con la canción Do You Do One Si se presentó Y con Florence Que es la canción Hey Girl No se presentó Entonces yo dije Si no se va a presentar Seguro en ningún momento Con Ariana Grande Pero bueno Anunciaron Y yo la verdad No pude con la emoción No pude con el hype No pude con todo Yo estaba Wow O sea Esto la verdad Va a pasar Bueno Todo este universo Cromática La verdad Me tiene súper cool Las vocals De Lady Gaga Estuvieron geniales Estuvieron increíbles Los vocals De Ariana Grande Wow O sea Es que la voz De Ariana Grande Es otro nivel O sea En serio No es de este mundo Es de Cromática Y pues se vino Ariana Grande Y es una entrada Con No sé Un portal Ahí giratorio Que Se giraba Un portal giratorio Que se giraba Este Entonces salió Ariana Grande De De eso Y empezó a cantar Y con esos zapatotes Que te vuelan una patada Y te reinician la vida Este Y estuvo súper cool Y en un toque Cuando están aquí Juntadas De las manos Y van a cantar Y Ariana Grande Pega un grito Un silbido Un canto silbido Que le llaman Este Se ve como que Lady Gaga Le dice algo Y vi un montón de memes Que era como Oye maldita Oye maldita No hagas esas voces No hagas esos sonidos Porque es mi canción Y yo no puedo hacerlos Gaga tiene una buena voz Pero no puede hacer Esas notas tan agudas Que hace Ariana Grande Así que Bueno Terminó Rain On Me Súper cool Súper chiva Yo me acuerdo Que en esa presentación Yo gritaba Yo bailaba Yo brincaba Con las manos así Porque recuerden Que yo las tenía sucias Porque venía al baño Y no pude Me tuve que salir del baño Entonces yo estaba Súper feliz Así cantando Yo wow Súper cool Y pues se fueron A este portal giratorio Se metieron las dos Y yo bueno Ya terminó Qué buena presentación Y pues no Gaga sale Con otro outfit Súper cool Como no sé Como pegaba a la piel Como si fuera Una piel alienígena También Y empieza A caminar Y empieza a hablar Que quiere Que todos nos amemos O sea Que quiere que Amor Por todo lado Pero que lo más importante Es que quiere que nos amemos A nosotros mismos Como somos Este Y que seamos amables Be kind Que es una de las Frases más famosas De Gaga ahorita Que ella siempre lo dice Be kind Y también Sé valiente Y sé valiente Cada vez más Y empezó Este En una versión De piano Se me olvidó Pasar la imagen Con este piano Como en forma De cerebro Que esta La indirecta O el mensaje Es digamos Cromática Es un disco Que le ayudó A Lady Gaga A sanar muchos Demonios Que ella tenía En su cabeza Entonces Esto es Como salud mental Ese era el piano Cerebro Ese era el mensaje Que quería dar Gaga Salud mental Que eso es Básicamente Lo que trata Cromática Que es el mensaje Que quiere dar Que nos preocupemos Por nuestra salud mental Y tomemos acción Si alguien necesita Nuestra ayuda O si nosotros mismos Necesitamos de nuestra ayuda Pedirla Comunicarnos Entonces se presentó Y empezó a cantar Stupid Love Que a mí esa canción Si me gusta Hay mucha gente Que se como Ay no No es tan buena Pude haber sacado Otros mejores singles Pero la verdad Es que a mí Stupid Love Me gusta mucho Cuando recién salió Que de hecho Tenía como un mes De haberse filtrado E igual le fue Súper bien En los ratings Este A mí me encantó O sea Estuvo súper súper chiva La verdad es que Me gustó un montón Y siempre que la escucho Me pone como De un buen humor En serio Cromática Tiene ese efecto Medio Raro Como que vos Escuchas la canción Y en serio Te hace sentir No como cualquier canción Ahí Que nada más te gusta Sino que en serio Te hace sentir De verdad Y pues Tocó en piano Y luego se fue Bajó las gradas Empezó a bailar Stupid Love Con esos pasos así Como que hace acá Y el que hace acá Y pues Ajá Estuvo súper cool La verdad Los vocals Estuvieron súper chivas Este Esa fue la canción Con la que terminó Luego se fue caminando Volvió a subir a su habitación Y pues Acostó Y el mensaje de eso Era como Quédense en casa Solo salgan Si en serio Necesito Todo Llame Lengua a la traba Salgan Solo por lo necesario Pero stay home Quédense en casa Cuídense un montón Y ese fue el mensaje Que quiso dar Gaga Con eso de que Están desde su cuarto Que de hecho Habían un montón De posters En En ese cuarto En el que estaba Obviamente con Ariana Grande De Rain No Me Y abajo salía Este Este Las chicas de Blackpink Que eso me pareció Súper cute Porque la verdad Es que los BMAs No Este No reconocieron El trabajo de Blackpink Porque para mí Es el mejor grupo De K-pop Y Pues solo Ganaron uno O sea Solo la nominaron en uno Que fue canción del verano Que esa votación Se hizo a través De las historias de MTV Y fue quienes ganaron Y bueno Súper bien Súper cool Súper chiva Pero creo que merecían Más reconocimiento Inclusivo O sea Yo me acuerdo Que yo me metí A la votación Y di la categoría Del K-pop Y yo no vi a Blackpink Y yo fue como Qué pedo O sea Y votaba ahí Por BTS Que es como El más famoso Nada más Por eso Porque me gustan Unas canciones Como la que tiene Con Hells Y demás Pero creo que Tenía que ganar Blackpink Creo que tenían Que nominarla más Y bueno Ya aquí Con los demás Invitados De la noche Que en realidad Fueron pocos Por todo Bueno obviamente Ya les repetí Este No hubo público Entonces solo hubieron Ciertas personas Que fueron a entregar Premios A presentarse Y demás Y bueno primero Tenemos a Jaden Smith Del hijo de Will Smith Para quienes no sepan Este Pues ya chiquillo Se ve muy recuperado Porque la verdad Yo siento que el mae Andaba muy en la piedra Muy en drogas Muy en alcohol Yo no sé Pero el mae Feo Se veía Yo me acuerdo Que tenía una apariencia Fea Y escuálida Y rarísima No me gustaba Como se veía Y pues apareció ahí Con este look Y la verdad Siento que se veía Súper súper cool La verdad me gustó bastante Siento que Que la vio La vio bastante Y de hecho Presentó un premio Para Kaga Y bueno Se mostró Con un blazer De colores Rosado Verde Amarillo Azul Con esos lentes Súper cool Bien presentado Es que ya no se ve Como piedrero Parece los piedreros Que uno conoce En la línea del tren O sea es que no Este Machingun Kelly Que se ganó Un premio En el pre-show De los BMA Y fue súper cute La reacción del MAE Porque fue como El presentador Le preguntó Como ¿Qué harías Si ganaras El premio Mejor alternativo? Fue el mejor alternativo ¿Qué harías Si ganaras El premio Mejor alternativo? Y el MAE Le dijo Como Ah Lo pondría en un café Aquí en Nueva York Que quiero abrir Bla 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 Y el MAE Le dijo Como Bueno Ganaste Lo vas a poner En tu café Y el MAE Súper feliz Se brincaba Y bueno Genial Este outfit Me encantó Un montón Así que si un día Me ven con un outfit Parecido Ya saben Dónde me inspiré Porque la verdad Es que me gustó Un montón Estuvo súper chiva La presentación De Machengon Kelly Estuvo también Muy muy cool Cantó dos canciones Que no conocía La verdad Y me gustaron bastante Voy a descargarlas Voy a buscarlas Porque la verdad Me gustó bastante La música Yo solo había escuchado Una vez una canción De él Con Camila Cabello Y la verdad Es que Me gusta bastante Tenemos a Joey King Que es la chica Del stand De los besos Para quienes No la conocen Chiquillos Qué calor Hace esta luz A mí me Wow Este A Joey King Que es la 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 actriz principal Del stand De los besos La verdad Es que me gustó Bastante Andaba en un vestido Versace Súper cool Andaba bonito Andaba linda Porque la madre Se había volado Pelona Así toda loca Y la verdad Es que no me gustaba Cómo se veía Y pues llegó así Súper linda Y también le di un premio A Lady Gaga No me acuerdo cuál No me pregunten Tampoco Tengo memoria fotográfica Pero le di un premio A Gaga Y la verdad Me gustó bastante Cómo fue Este Tenemos a Bella Hyde La hermana Gigi Hyde Que Gigi Está bien embarazada Yo siento que Ya esa Ya ahorita Ya ahorita Saca ese bebé De Zayn Que bueno Ese chiquito Va a ser hermoso O sea Ven a los papás Que si sale feo Qué pecado En serio Pero bueno Yo siento que va a salir lindo Porque toda la familia Hyde Son súper lindos No sé si conocen Bueno ya aquí Está Bella Está Gigi La mamá es preciosa Y también está Angwar Hyde Que es el actual novio De Dua Lipa ¿Se imaginan? O sea Ser un bebé Ser hijo De Gigi Hyde De Zayn Malik Que tus tíos Sean modelos Y que tu otra tía Sea Dua Lipa Wow Wow Eso hay que verlo La verdad es que siento que Este chiquito La verdad es que va a ser Todo un tema Ahí después tal vez Lo podamos hablar Por aquí De todos los embarazos Que han pasado este año Porque un montón de gente famosa Se embarazó este año Que jeta Pues Bella Presentó el premio Tricon El Tricon De Lady Gaga Y pues Bueno Más expresiva la chiquita No podía estar La verdad es que Tenía una mirada Ahí Como de Bueno Estamos en la presencia De una artista Icónica De muchos años O sea La mano presentaba Expresión facial O sea La verdad me preocupa Bastante el cirujano plástico De esta muchacha Que ella no se expresaba Y presentando un premio Tan importante Y un premio Que quien sabe Hasta cuándo Hasta que otro año Se va a brindar Porque o sea Darle un premio Tricon A otra persona Que no es a Lady Gaga Está bien difícil Porque Michael Jackson Ya se murió Pues tuvo que haber No sé Mostrado más emotivo O sea Estás en los VMAs O sea Bueno Tenemos a Drew Barrymore Que esta actriz A mí me encanta Siento que es una actriz Súper cute Súper linda Para quienes no la conocen Drew salió primero De niña Era la chica de ET Y luego Siguió saliendo En muchas En muchas películas Famosas De hecho Ella viene mucho Aquí a Costa Rica A vacacionar Venía con No me acuerdo El nombre Del novio Pero Tengo una tía Que andaba Por esos alrededores Que en buena casa Entonces conocí Al novio O ex novio De ella Y ella venía mucho A vacacionar Así Aquí o viene No me acuerdo Bueno Drew presentó Otro premio A Lady Gaga Este Casualmente Y bueno Su vestido Me gustó un montón Es que a mí me gusta Todo lo que tiene que brillar Todo lo metálico Siento que De todo eso me encanta Siento que es súper chido Súper cool Y me gustó mucho su outfit Creo que también la invitaron Porque ella necesita Promocionar un show Como que va a empezar a dar Y Bueno Ustedes saben que obviamente Invitan a gente Solo como que ahorita Está muy mediática Para que Pues este El rating De los BMAs Este más alto Que de hecho ahorita Vamos a hablar de eso Del rating Y bueno Para finalizar También Este tenemos A Kiki Palmer Kiki Palmer Tenía antes Una serie En Nick No sé si la Recuerdan Que era como ella Una estilista Una Este Una diseñadora De modas La verdad yo Veía ese programa Era bonito Pero no era como Que uno dijera Wow Que buen programa Pero Súper cool Y luego ella Este ahorita Salía también En Scream Queens Que es una serie Que me encanta De un Este De un director Que se llama Ryan Murphy Que Ryan Murphy Wow La mente de esa madre Es wow Que de hecho Podríamos hacer una sección De Ryan Murphy Un programa próximo Este Porque es un director Súper genial Que es el creador De American Horror Story De Scream Queens American Crime Story Este ¿Cuáles son las otras? Bueno Hollywood Que ahorita Él hizo como un Como un Este Un convenio Con Netflix Hizo un convenio Como con Netflix Entonces Está produciendo Muchas series Para él Como esa Hollywood Que les dije Que no la ha visto Tengo que verlo Este El político Que es súper chiva Que es un Como un madre Que hace toda una campaña Electoral Para su colegio Súper elaborada Y súper dramático Todo O sea Asesinatos Y de todo O sea Además eso es súper chiva Y American Crime Story Que es este El asesinato De Versace Y el caso De Ay se me olvidó Que es que El madre mata La esposa Bueno Otro día hablamos De esto Y bueno Kiki Palmer Que sale en Screen Queens Este Es una de las actrices Principales Ha salido en la 1 y la 2 Y dicen que va a salir En la 3 Y en esa Me encanta el personaje De ella En Screen Queens Siento que es súper cool Y bueno Ella me cae bien La verdad es que Es súper súper Buena onda La verdad es que Me cae bien Me parece una buena presentadora Y más para esta edición Que estuvo muy chiva Este También Kiki Palmer Es una activista Más con todo eso Que pasó con Este El racismo En Estados Unidos Que mataron al muchacho Los policías Ella fue de las personas Que se metió En todas las Las Huelgas Las manifestaciones Ella fue una de las Que puso así como Más Más fuerza Todo ese asunto También The Weeknd Habló de De todo lo que es La discriminación racial Y cómo tenemos que trabajar Para apoyar Y poder eliminar Esa atrocidad Que yo no entiendo Cómo es que sigue existiendo Algo como El racismo En este 2020 En este siglo XXI No sé Es que Ay no me cabe Quisiera que se acabara Pero bueno Tenemos que ser realistas Erradicar eso La verdad es que Es bastante difícil Pero bueno Paso a paso Ahí vamos Y bueno Kiki Palmer Me cae súper bien Este Y acá Tenemos A Gaga Con todos sus premios Ahí tirada en el suelo Festejando Que fijo Estaba de su casa Fijo Le llevaron ahí Una pared a ella Con sus zapatos Enormes Zapatos icónicos De Gaga Y yo no entiendo Cómo camina con eso En serio O sea Mi mamá no puede Ni usar tacones Así porque No la da Y ahorita Gaga Con eso hasta baila Camino O sea Es que Todo hace Con esos zapatos O sea Es como si fuera Una extensión De su pierna Como desde el hueso Y camina como si nada O sea Yo nunca en la vida Me he puesto unos tacones Es un dato curioso También Nunca he usado tacones Y la verdad Usando unos zapatos Como esos Yo siento que Ya me voy de Ayote Me voy de Jupa No la logro Me morí Y bueno Ahí está Gaga Con todos sus premios Fue la más premiada De la noche Con cinco premios Y pues se repitió Lo que pasó Hace diez años Que fue la más Nominada Fue la más premiada Fue cuando se presentó Con su traje De carne Que es el traje Más icónico Para mí De los BMAs Y les iba a comentar Del rating ¿Verdad? Es un dato Muy curioso Porque digamos En todas las presentaciones Que se ha Que Gaga Ha asistido De los BMAs Es las que han tenido Más rating O sea Que más personas La han visto Digamos Que se vino Primero La del 2009 Que fue cuando Presentó Paparazzi Que fue Que es la tercera Presentación Más icónica De los BMAs Solo detrás De Madonna Y Michael Jackson El rating De eso fue Wow Enorme Más porque En ese entonces Todavía no existía Netflix Ni nada de eso Entonces la gente Había mucho tele Y pues ver los BMAs Era una presentación Que no te podías perder O sea Era algo Súper 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 Chivo O sea Yo me acuerdo Que yo lo veía En un tele Como de este tamaño Lo vi con mis papás Y yo vi a Gaga O sea Man en ese entonces Fue cuando yo dije Wow ¿Quién es ella? Fue como en los momentos Más impactantes De mi vida Ver a una persona Salir con un traje de carne Yo me acuerdo Que toda la siguiente semana Yo no paré De hablar en la escuela De eso Y mis compañeros Era como Esto no es normal Pero bueno Este Yo nunca me imaginé Que después de eso Gaga fuera a significar Tanto para mí Siento que tengo que hacer Un programa Una transmisión de Gaga Por aparte otro día Este Y pues el rating Fue enorme El siguiente año Se volvió a presentar Pero solo Este No mentira Primero presentó paparazzi Al siguiente año Fue con el traje de carne Y otros tres outfits Que en esos dos años Fue un rating enorme Al siguiente se presentó Como Joe Calderón Que es el alter ego De Gaga Que ya había llegado De hombre No sé si se acuerdan Y este También el rating Fue súper chiva Súper grande Los números Fueron súper Súper grandes Y este Luego al siguiente año También se iba a presentar Con su era De Born This Way Pero fue cuando Se quebró la cadera Entonces no pudo Presentarse Y bueno El rating Bajó un montón Fue bastante evidente Y siguió bajando Fui en picada En picada En picada Hasta que volvió A aparecer Lady Gaga Con su disco Art Pop Y hizo su presentación De aplaus Que la madre También se cambió Un montón de veces Estuvo súper chiva Súper cool Súper nice Vayan a ver a YouTube Todo eso Si no saben De lo que estoy hablando Porque es súper cool Es cultura pop Y no se lo pueden perder Este rating Volvió a subir Un montón Luego se dejó De presentar Por como siete años O sea siete años Gaga no asistía A los BMAs Este Con Joan La ignoraron totalmente Con Starry's Bone Se ganó unos premios Luego Y hasta ahorita Fue que volvió A presentarse Que la verdad Estos no fueron Los Video Music Awards Fueron los Gaga Music Awards O sea En serio Todo este programa Fue como un homenaje A Gaga Fue increíble Y pues el rating Volvió O sea Se triplicó Imagínense O sea se triplicó Del año pasado Y ahorita Como estamos En todo esto Del COVID O sea uno decía Hay gente Que ya no tiene tele O sea Que ya no va a poder Este Pues ver Esas premiaciones Hay muchos problemas En el mundo Como para que la gente Hay que O sea La verdad La verdad Es que hay que ser Privilegiados Para poder ahorita Haber visto Esa premiación Por todas las Cosas malas Que está pasando El mundo Y pues la verdad Es que Gaga Logró triplicar La audiencia Del año pasado O sea Imagínense Que es tener El poder De eso El año pasado Solo lo vieron A través de televisión Un millón Novecientas mil personas Aproximadamente Y este año La vieron Casi siete millones O sea Wow Se imaginan Estuvo Súper 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 Cool Súper chiva Y pues Bueno Estos fueron Los Video Music Awards 2020 La premiación Estuvo Súper chiva Si no Este Espero que Todo Estos Estos Comentarios Y todo Les haya gustado Este Pienso Volver a hacer Algo así Vamos a ver Cada cuánto Puedo hacerlo A ver Cada cuánto Puedo hacer Estas transmisiones Voy a subir Esto probablemente Ahora a GTV También a YouTube Si me da chance No sé cómo funciona O sea La primera vez Que hago un en vivo Así Y pues no sé Bien cómo funciona El asunto Entonces Vamos a ver Qué onda Este Si quieren ver Todos los performances Ya sea El de Weekend En la azotea El de Dow Jackat Que estuvo Súper chiva El de Maluma Y Sin Sio Que estuvo Bastante cool ¿Qué más se presentó? Los Black AP Se presentaron Al final Pero no la dieron Bastante Es que Los Black AP Sin Fergie La verdad es que No la dan No la dan Pero bueno Ahí se presentaron Y les brillaba Y su parte Íntima Les brillaba Se pusieron unos calzones Que brillaban Y bueno Eso estuvo vacilo Este Bueno Y la presentación De Gaga Que fue un midly De tres canciones Todo eso está en YouTube Para que lo vayan a ver Si no lo han visto Porque la verdad Es que está Súper chiva Súper cool Y pues nada Espero que hayan gozado De Pop TV En esta edición Vamos a ver Cada cuánto lo volvemos a hacer Y pues nada Chao Nos vemos Bye Bye